Mateo 20 del 17 al 28, oportunidades y no autoridades. Primero vemos enfrentar. Jesús tiene en claro lo que le tocará enfrentar y afrontar en Jerusalén. Es complejo, pero lo asume porque mira el resultado de lo que va a lograr y no el proceso tan solo de lo que va a enfrentar. Sí, hoy mira el resultado de lo que vos querés lograr para tu vida y deja de estar llorando por el proceso que tienes que pasar porque lo tenés que enfrentar, lo tenés que afrontar. El buen nadador, antes de tirarse a la pileta, debe mirar hacia la otra punta para nadar, sin parar. ¿Sabés por qué? Porque eso le muestra la línea y eso lo hace recordar la línea y el objetivo al que tiene que lograr. No piensa cuánto se mojará, cuánto agua puede llegar a tragar, no, piensa el objetivo. Por eso vos mirá el objetivo de tu vida y no te quedes con estos pesares que te tocan asumir. Asumí ese todo que es tu vida y no le escapes a tu Jerusalén. Pero ahí aparece el término madre de los hijos de Zebedeo. Sí, ella piensa que Jesús asumirá un cargo público religioso, pero Jesús le muestra que escapa todo esto. Y ahí está el problema que muchos tenemos, hasta yo. Buscar cargos opuestos en todo lo que hacemos. Es como que siempre estamos buscando cómo quedar bien paraditos, porque nuestro servicio más puro se puede hacer y se puede ver manchado por la intención de aprovecharnos del servicio para sacar beneficios propios. No dejes de mirar tu vida con un servicio desinteresado a los demás. En todo ámbito buscamos poder, incluso dentro de la iglesia. Pero te aclaro que tenemos que hacer las cosas para servir y no ser servidos a través de las cosas que hagamos. Por último, el servicio. El servicio debe ser desinteresado, simple. Por eso mostrate como sos y no tengas miedo de ayudar. Que tu mirada siempre sea clara y no busques qué provecho sacar de ello. Abrite al otro y no dejes que otros te hagan cerrado para no querer ayudar. Mirá, viví la vida con un servicio simple y desinteresado. ¿Sabés por qué? Porque otros así te mostrarán la eternidad. Que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Hasta el cielo no paramos. Y algo bueno está por venir. Póngale buena onda que hoy hay que ponerle toda la actitud. Chau, chau. Gracias.